¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te estás llevando, Maggie, con tu pareja? Muy bien Muy bien La verdad que sí Sí, bien Estamos bien, aparte de los viernes es imposible estar mal Eso es verdad ¿Te queda como la energía de cuando era viernes y estaba bueno porque no estábamos en cuarentena? Es verdad, es verdad Pasa eso Lo esperás igual al viernes Aunque no estemos en cuarentena Es como que el viernes es distinto Un día de la semana No hay con qué darle Total, te lo pasás como, bueno, mañana no hago nada Y en realidad por ahí no venís haciendo nada en todas las semanas Es verdad No hago nada otra vez Pero no hago nada otra vez Y con menos culpa porque es viernes Es verdad, es verdad eso Bueno, vamos a contar a todos que el pollo está teniendo unos problemas técnicos en su casa Día difícil Día difícil hoy El zoom y todo que es todo un poco nuevo Encima tenga la expansión al pollo que es un poco más grande Entonces le cuesta un poquito más que a nosotras Así que Que no lo vea esto el pollo No Pero bueno, está tratando de conectarla con Bu Pero queremos contarles que estamos viendo todos sus mensajes por YouTube Estoy acá conectada Así que todos los mensajes que nos quieran mandar los vamos a ir leyendo Vamos, eh Canal KZO en vivo Y ahí a chatear por YouTube Exactamente Au, vivo Exactamente Y bueno, Javi está haciendo otra cosa Y Pablito no vino porque está con Guido Está con Guido, como ayer Que les tengo que contar que fui a lo de Guido ¿Cómo te fue? ¿Ganaste algo? Es bueno ver hoy Y Pablito me trató muy bien Sí, pero claro No estaba en el momento Nada Después de todo lo que le dijo el pollo Que lo dejó de seguir Que lo bloqueó Y lo denunció por Instagram Yo creo que ya va a tratarnos bien Tal cual, estaba acondicionado No podía cometer el mismo error Ahora, me mandé un papelón, chicos El que tú sabes Papelón Tipo, no sé hacer algo que se llama dominadas ¿Hiciste alguna vez en tu vida dominadas? La, la, esta Esta Ah, es muy difícil Lo van a ver Pero la verdad fue de los peores papelones que hice Porque no quiero adelantar nada Pero de verdad De, de lo peor O sea, yo Encima, viste que Por ahí me hago la canchera Digo, algo de, algo físico La tengo que romper Y sí Yo hubiese esperado que Aunque sea un par Pero ninguna te salió Nada Tenés que llegar hasta arriba No sé si pasar el mentón del fierro ese No ¿Marían vos? No, olvídate No, ni lo he probado No, no tengo idea No Creo que es muy difícil eso Porque lo tenés que hacer con todo el cuerpo Hay que ponerle como mucha garra Es una atrás de otra Sin parar Es mucha fuerza hay que tener Es mucha fuerza Pero bueno Hay gente que tiene una barra en la puerta De, qué sé yo Sí La cara Sí Pero pará Es que te has quedado con eso Porque eso vi videos que se han caído Y tuvieron golpes muy feos Que se cae la barra Estos son los mejores videos De hecho Me están avisando por Cucaracha Que tenemos videos divertidos para hoy En algún momento los vamos a poner Me encantaría Me encantaría verlos Y May Quiero contarte algo Mariana Vos también que estás ahí escuchando Porque Estábamos hablando ¿No? Con Nico Ayer en la cuarentena Que me está pasando Una cosa Que quiero saber Si a ustedes también les pasa A ver Estoy repitiendo Yo toda mi vida Dije de chica Yo mamá No voy a hablar como vos ¿Entendés? No voy a hacer esto como vos Es obvio que no lo voy a hacer Y hoy me encuentro un poco más grande Estás creciendo Viviendo sola Estás entrando Y hago exactamente lo mismo Y la revuelve a mi mamá Cosa de tu vieja Te salen naturales Bueno Me pasa lo mismo Pero con mi viejo Todo lo que yo le decía A ver Yo no voy a ser como él Porque mi viejo era Yo le llevaba el boletín Y de repente me decía Ah, bárbaro Todas notas altas Pero ¿Y acá qué te pasó Que hay un ocho? No Era un ocho Y me preocupo que ahora Con la gente que conozco Tipo me cuentan algo Que está buenísimo Y yo encuentro al toque El punto En donde Y te juro que es como Que me sale de adentro Y no lo digas No lo digas No lo digas Te lo digo Después digo Ah, soy mi viejo No Lo que sí pasa A mí me pasa con mi viejo Igual yo ya estoy bastante Más grande que ustedes Pero a medida que pasan los años Me veo en actitudes reflejadas A la de mi papá No sé si No me pasan cosas con mi vieja No sé si siempre pasará Con uno de los dos Porque para mí La mamá es la mamá Y digo No O sea Sobre todo para los hombres Claro Y nada de lo que hagas Va a estar mal Puede ser O sea ¿Se entiende? Como que Es mamá Entonces Sí, es verdad Y lo que te pasó Vos que por ahí tenés unos años Más que nosotras Sí Que siempre buscaste algo En las mujeres Igual a tu mamá Llegó el pollo No, eso no me pasó Gracias a Dios No me gusta mucho Está el pollito Álvarez Conductor de este programa Bienvenido Hola Hola Feliz día locutor Gracias Ay, feliz día No importa Yo también me había olvidado Gracias, gracias Gracias a todos los que me saludaron Muchos saludos recibí Feliz día locutor Hola chicas ¿Cómo andan? Hola Locación Esta no es mi locación Pero está buena esa locación Es muy linda Es muy tefi Bueno Hubiese preferido salir de la otra yo Escuchá pollito Estábamos hablando recién con Marian y con Maggie Que me está pasando Que queremos saber si a vos te pasa Dale Que de chica decías yo Que no quería repetir las mismas cosas que mi mamá O no quería, ¿entendés? Claro Actitudes parecidas a las de tu viejo o vieja Muy parecidas, ¿entendés? Tipo, mi vieja habla siempre en diminutivo Siempre Ok Dice Oh, no me pasas esa cucharita que está al lado del platito Por favor, hijita ¿Entendés? Yo digo, uy, mamá No, no Y ahora lo decís igual Y hoy me encuentro que le digo Amor, me pasas esa tacita que está ahí Tipo Y es todo el tiempo, ¿entendés? Y dice, igual a mi mamá Ah, bueno Y eso A mí No ¿No? Bueno, bien No No, no sé A ver, debo tener un montón de cosas de mis viejos Lo que pasa es que no las sé Nunca las Nunca me percaté Seguramente Definitivamente Creo que Tengo muchas cosas Pero no es algo que Viste que Hay cuestiones de todas las personas No solo de nuestros viejos Que sabemos Que las tenemos presentes Yo esas no las tengo Pero Obvio Imagínate Convivir Estando toda la vida juntos Es obvio Que se te pegan algunas cosas Sí La genética también La genética va La genética Sí, yo me estoy quedando pelado acá No Bueno Mi papá es pelado No, no, boludo Mi papá es pelado ¿Está bien? Sí Y más allá de De que uno se cuide o no se cuide Es hereditario Eso es hereditario Yo tenía Sí Mis dos abuelos pelados Y mi viejo pelado No zafaba Pero por ningún lado Igual te aguantó bastante el pelo No, pero Magui Es una hormona muy del hombre Es una hormona que está desarrollada en el hombre En la mujer Es una hormona que está desarrollada hereditaria Son las canas Son las canas En el hombre Hereditariamente uno tiende a quedarse pelado No quiere decir que uno lo puede cuidar Yo estoy bárbaro Pero Estas cosas que viste que a veces le pasan a los hombres Es muy difícil Con el tiempo de Igual nada Yo hago una cosita así Pero Pero es el momento Si vas a encargar algún tratamiento Es el momento ahora Cuando vos ya sentiste el pelo débil No esperes que se caiga más Yo soy Soy muy antiguo Soy muy antiguo con eso Tengo un enigmático ¿De qué? Epa A ver Algo que tengo en la mano Algo que tenés en la mano vos Sí Les voy a mostrar Una puntita Buena Bueno, cuidado Magui Como viniste hoy Yo vi un mate hace un rato A ver Eso es ¿Es un vaso? ¿Es de vidrio? Es algo otra ¿Es algo transparente? Es transparente Tiene una parte transparente Les voy a mostrar otra puntita ¿Es un objeto? Es un objeto ¿Pero qué? ¿Lo diste vuelta ahí? Es una lámpara Una lámpara de lava No es una lámpara Pará, pero en vez de arriesgar Porque, pará Es todo un objeto Es todo un objeto Solo un objeto Lo tengo en la mano Y entra en una sola mano Entra en una mano Tiene una parte transparente Y otra no Una pesa No es una pesa ¿Se usa para la satisfacción Para la autosatisfacción? Un poco sí ¿Para qué? Pero no es el que te gusta a vos Ah, es un esmalte Es un esmalte No es un esmalte ¿Es para usar en el cuerpo? Sí ¿Tiene que ver con los aceites? No Ahí se vio Tiene líquido transparente, chicos Tiene un líquido transparente adentro Ya está ¿Qué es? Alcohol Vaselina Vaselina ¿Es para hacer masajes? Perfume ¿Y tiene luz? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un difusor para la cara Para la cara No, sos muy top Sos muy top Mentira ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? ¿Pero qué te tira agua vaporizada? ¿Te refresca? Claro Porque cuando a veces decís Uy, cuántas luces tiene este estudio O qué calor Claro Che, ¿y dónde conseguiste eso? Qué lindo Lo vi por internet Y les escribí a la marca Y les dije qué lindo Guiño, guiño Y mirá que ¿Querés que te mandemos uno? Tengo un enigmático A ver A ver No Para que Ojo Esperen, esperen La gente dice Es un termo Un perfume No, ya lo develamos Pero estoy viendo YouTube Para que la gente también está jugando acá del otro lado Bueno, que jueguen ahora Dale, perfecto Pero para, para Entonces Prenso Charro, Akami Hay mucha gente conectada Ok Ok Voy Voy, ¿eh? Lo voy a tapar porque es fácil el mío A ver Yo estoy viendo hasta donde se ve mi cámara A ver Lo tengo Me entran las dos manos Se tapa un poquito el graph Así que Está acá adentro Está acá adentro Está acá adentro Ah, está ahí Es de plástico La música que yo Bueno ¿Es para usar en tu casa? No, no es un güiro No, el güiro es más grande Una armónica ¿Es para usar en tu casa? Es para usar en casa Sí, sí, sí Sí, sí ¿Yo lo podría usar? ¿Cómo? ¿Se estira? No Cande ¿Yo lo podría usar? Sí, sí Vos lo podrías usar ¿Lleva pilas? ¿Se lleva pilas? Sí ¿O batería? ¿Algo? Sí Sí, sí Sí Esperá ¿Y enciende otro aparato? ¿Qué estás pensando, Mari? ¿Eh? Un control remoto Muy bien Es lo único que tenía acá ¿Qué quiere decir? Cualquiera Yo estaba pensando Algo rarísimo A ver, Kale Yo te veo uno No sabía que vamos a jugar a esto Mari León Está acá adentro Pará ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué es eso, Kale? ¿Está ahí adentro? Sí Un celular ¿Se ve algo? A ver ¿Es para... ¿Se enchufa? No ¿Se carga? Una linterna ponen acá No ¿Sirve para comunicarse? No ¿Se carga? No ¿Escribe? No ¿Es para mirarse uno mismo? No ¿Lo tenés en la mesa siempre? Sí A veces ¿Es un alimento? No Es una llave ¿Carga otras cosas? ¿Qué? ¿Mai? ¿Carga otras cosas? No ¿Te sirve para tu cara? No ¿Tienes forma rectangular? No Acá ponen un alfajor No, no es un alfajor ¿Se come? Es un esmalte No es un esmalte ¿Es para el cuerpo? No ¿Para la cara? No El cuerpo La cara es del cuerpo ¿No también? Sí 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 ¿Te come? ¿Es un peine? No No Que lo parió, ¿no? Ahí Pará, pará, pará ¿Es tanto para tu uso como el de tu novio, como Nico? Sí Sí Pero no es un objeto ni femenino ni masculino Es un objeto al fin, es una cosa Es una cosa, sí ¿Te hace escuchar mejor? No ¿Sirve para comer? No ¿El cómo? ¿Un tenedor? No es un tenedor ¿Es un cuchillo o una cuchara o una cuchara? ¿Qué es? ¡Una cuchara! ¿Sabes que somos tres boludos? Es lo único que tenía acá No, está bien, yo también, yo también Marian, querés jugar, no vemos nada, pero bueno Está difícil Hoy es viernes, chicos Arranca el fin, aunque no existan los fines Arranca el fin de semana Tomi, le pregunto a nuestro productor ¿Tenemos los videos? Te escuché, Magia, hace un rato que estabas diciendo eso ¿Hay algunos videitos o es para los invitados? Digo porque Mirá, a ver, que nos sorprende la producción Que nos sorprende el señor A ver Tomás Esteban Moreno Me encanta, a ver A ver, a ver, a ver, vamos a ver Dale Esa Bien Alto, tractor No Cuidado ¿Están viendo, chicas? Sí En YouTube No 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 Viene confiado, ¿eh? No 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 Hay gente así Hay gente así Vídeos divertidos Golpes por lo que vemos Sos muy buenos locutando esto, locutor Déjate de joder Ayúdenme, no sean malos Yo no entiendo qué pasa en la cabeza de esta gente Tiró la cocina Y zafan, no hay heridos hasta ahora Bueno, dos dedos de frente Bien, volvimos Bien, 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 bien Escuchame Ustedes son de reírse cuando alguien se cae Mucho, mucho, mucho A mí me divierten más los sustos ¿Cómo los sustos? La gente que asusta A mí me divierte más asustar O sea, los asustados me hacen reír más un susto que una caída Yo soy fan de lo que le pasa a los otros Si no se lastiman, puedo estar todo el día Si no se lastiman, me encanta que pase Me encanta Bueno, a ver si no se lastiman mucho Si se lastiman un poco, no pasa nada Son cosas de la vida Sobre todo en la tele Que viste, tratan de disimularlo Y ya está, estás re jugado Tipo, Maxi es en vivo Yo veo muchos videos Veo muchos videos De todas estas pavadas las veo todo el tiempo Veo muchos videos Veo muchos Yayo Muchos José María Soy fan de esas cosas Fan del humor Pavo, pero lindo Bueno, yo ya que siempre les cuento de redes sociales Hay una red social especial Que se llama Nine Gag Que quizás la conozcan o no Es solo de videos de los dos Es muy buena Y mi novio no tiene ninguna red social Pero esta la tiene ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nine, pero es el número 9 Ah, claro Para que la busco, ¿querés? Dale, Gag G-A Nine G-A Con el número Número 9 Con el número 9 nomás Nine Gag G-A Gag de broma, claro Esta es Esta es Esta es Gag es broma Y señor Bien Nine Gag Ahí está Y también por Instagram Tienen también una cuenta muy buena A mí me gusta mucho Marito Baracus El de Combo Loco De todos los comidos, gracioso Sí Por el doble Yo le meto mucho a esta aplicación Que es para hacer jodas amigos Ay, no la conozco Amé No, pará que acá me va a aparecer No, no A qué le dices Cuidado A todos A todos A todos Es excelente Es excelente ¿Pero se la creen? ¿Qué? Y aparte, escuchá Tengo una Después le voy a mandar Vos llamás Elegís Elegís acá Y llama Llama automáticamente Vos no escuchás Entonces vos después Mirá, te voy a mostrar A ver, pará porque he llamado gente Que no es amiga Para molestar Puedo mostrarlo Sí No, no me miedo No, porque Tenés que caer Mirá, ves Algunas te figuran como fallida Y otras te figuran como que Y te deja el audio ¿Entendés? No No, por favor Quiero escuchar ese audio A ver Si Llamé a Ana Máferreira No me atendió No Llamé a muchos Pero pará O sea, vos no la llamás Ya es un audio Como desde la aplicación La aplicación llama directamente Mirá, por ejemplo ¿Quieres escuchar uno? ¿Quieres escuchar uno Que se calentó? Mirá Sí A ver si me quedo acá Mirá Yo elegí Usted ha golpeado mi auto Escúchela A ver si se escucha No anda Muy bajito Sí Hola, mire Lo llamaba por la nota Que dejó usted En el parabrisas De mi auto Un amigo Indicando que había sido usted El que lo había golpeado Bueno, antes que nada Quería agradecerle la nota Independientemente De las molestias Por el golpe Una cosita Usted tiene seguro No sé de qué me está hablando No sé de qué me está hablando Te hace una pausa ¿Cómo? Hola Perdón ¿Eh? ¿Eh? Hola A ver, a ver Solo para aclarar Yo tengo una nota Con este número de teléfono Al que estoy llamando Y la matrícula Supuestamente De su auto Y me dice que No se hace responsable ¿Usted? ¿No ha sido entonces usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos de nuevo, dale Bueno, bueno Entonces Ya cambia la cosa A ver Yo lo que voy a hacer Es dar parte a mi seguro Con esta matrícula Porque es lo único que tengo ¿Con qué matrícula? Yo doy parte ¿Con qué matrícula? Y de ahí usted se ¿Con qué matrícula? Hola, Bobo 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 ¿Con qué matrícula? ¿Con qué matrícula? ¿Con qué matrícula? A ver si me escucha ¿Con qué matrícula? A ver si consigo Que su aseguradora Me pague el arreglo de mí Es un amigo tuyo El pollo ese Es espectacular Es muy buen Te cuento lo que hice Llamé primero a amigos Y después empecé a llamar A gente que tengo En el contacto No No se hace eso Llamé gente famosa Llamé un montón ¿No podemos hacer un amigo? Sí, a quién querés Lo que pasa A quién querés que llame Decime, lo llamo Dale Pablo, ¿dónde está? No, está laburando Está con Guido Está con Guido Y Javi está mirando el programa Lo llamo a Javi Lo llamo a Javi A ver Y Javi, Javi Dale Ponzo Vos tenés que ir al listado ¿Cómo se hacía esto? Claro, y a ellos les aparece Como un número desconocido Algo así, ¿no? Sí Y te hace estas pausas Te hace estas pausas Muy buenas Geniales Pará, vamos con la del auto Vamos con la del auto Vos acá pones el contacto Ponzone Ay, ojalá caiga, por favor Ponzo tiene auto Ay, me muero si cae, chico Tiene auto Ponzo, sí No está mirando No, no tiene auto Pero te hace unas pausas Ya lo llamé Ves, me dice Enhorabuena Enhorabuena Ha llamado, me dice ¿A quién más? Decime Llama ahora Lo hago ahora en este momento A otros del programa A otros que hayan pasado por el programa A Nico Quiato ¿Nico Quiato? ¿Querés que se lo haga a Nico Quiato? Hermoso A Nico Quiato ¿Al Pelu se lo hiciste? ¿A Peluca, el productor del programa? Está trabajando el Peluco, ¿no? ¿Sabés quién puede caer? ¿Quién? Steph Royman Pero está en Estados Unidos Uh, está lejos ¿A Nico? ¿A quién? Nico También está en Estados Unidos No les va a importar lo que digan Esperá, vamos a llamar a A Zavala Zavala Bueno, ahí va Zavala te manda Zavala te manda A mí Te corto Antomaki Dale, dale Ya está, dos llamadas Vamos a ver qué pasa Después te avisa acá Qué onda Y si les parece Vamos con Con el invitado Con la invitada Vamos Acá te figura Mirá Mirá Miren acá Te figura que está en ejecución Ok Perfecto Me muero chicos No, no, no Por favor Que caigan No, no Escúchame No les puedo mostrar todo acá Pero he llamado a mucha gente No, yo estoy loco No He llamado a mucha gente Y con otras tengo también de Hay fidelidades de todo acá Tendré vos tenés Mira, hay una que llama No Su perro es un hincha pelota Hay una que llama Hermoso Alcohol Excelente Me mata ¿Por qué llamás a mi novia? ¿A quién duele a marihuana? No ¿Usted me roba el wifi? Usted me roba el wifi El corte de luz Multa por exceso de velocidad Un delivery que te rompe los huevos El de que golpeaste el auto El de recién Ruidos por sexo en tu departamento Hermoso Y su hijo Su hijo es Sigue No Che, es increíble ¿Cómo se llama esa aplicación? Están preguntando acá No, no No, te la vendo No, no, no Guido Soya se llama Yo que es fun Yo que es fun Yo que es fun Ahora igual vas a ver si funciona Bueno, vamos ¿Les parece? ¿Avanzamos? Sí, obvio Tenemos una invitada Increíble ¿Quién de acá conoció la invitada personal? Pero esencialmente Obvio que todos la conocemos Yo desfilé con ella Varias veces ¿En dónde? Nos fuimos No sé En muchas provincias Hemos desfilado Ok 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 Está perfecto Yo creo que compartí Algún programa de tele Pero no sé decirte cuál Seguro alguno de los juegos Bueno, yo también he compartido cosas No sé si laborales Creería que sí Creería que sí No me acuerdo Sumamos entonces a este Con amigos así Virtual Quedate en casa Aquí Cuando digo virtual Lo hacemos desde casa Pero estamos saliendo De la pantalla de caseta A la queridísima Melina Pitra Está ingresando Está ingresando Melina Está llegando Ahí está Ahí está Gira el teléfono Meli Esa luz Esa luz hermosa Da vuelta el teléfono Da vuelta el teléfono A ver Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿La tenemos? Esto Sí Perfecto Hola Meli Ahí va Hola Bella Hola Sí, sí Pará Estás con mucha luz Mucha luz Ahí 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 va Sí Porque en casa Es poco luminosa De noche Bueno, si no pongo esto Olvídate No me ven Ni a palo ¿Cómo andan? Bien Qué lindo verlo Qué divertido Estuve muy atentada Queremos chumear un poco Cómo va tu cuarentena Bueno Ay Dios Uy, se viene el fin de difícil El fin de viernes No, tiré esta pregunta Pero te la quería hacer igual Sí No, a ver La verdad que por ser Ya pasaron más de 100 días La estábamos llevando bárbaro En casa Yo tengo dos niñas Una de ocho Y la otra de cinco Así que se imaginan Lo que debe ser Es un caos Pero bueno Con el tema de las clases Del colegio El tema de estar ensayado Pasó mucho tiempo Pero la verdad Que la estamos llevando Bastante bien Se nos pasa el día volando Cuando tenés muchas cosas Que hacer por los chicos Viste qué Viste que la comida Que la tarea Que conectarse Punque pan Se te pasa el día volando Y bueno También Hacés más cosas ahora Con los chicos Que antes de la cuarentena Porque antes tenías Por ahí una rutina Acomodada Y pasan muchas horas En el colegio Ahora que están en casa Hacés muchas más cosas Que antes Mira Ahora que estamos en casa Nos conectamos muchísimo Con las nenas De hecho ya demasiado A tal punto De que están durmiendo Con nosotras Viste Bueno No Pero bueno Eso es lo lindo De que quizás Uno por ahí No tiene tanto tiempo Para compartir Cuando estás con una rutina Y ahora sí Ahora estamos Como muy conectados Como familia Bueno Mi marido también juega En Mar del Plata Entonces nosotros íbamos Veníamos Estábamos mucho tiempo Separados Y ahora Esto de estar juntos Todo el tiempo Lo valoramos un montón Y nos gusta La verdad que nos gusta Mucho Está bueno Porque Fabián Fabián Asman Jugador de fútbol Reconocido Jugador de fútbol Claro La vida del futbolista Te mando un beso Pollo Mándale un beso La verdad que Hemos pasado Hace mucho Nos conocemos con Fabián Mucho Gran tipo Además de lo bueno Que es profesionalmente Es un pibe muy humilde Y eso es lo que más Rescato yo De las personas La vida del futbolista Es muy sacrificada Y la de la familia También O sea Como dice Meli Estás acá Él juega en Aldo Civi Tiene que llamar del Plata Te ves dos días Entonces imagino Que la cuarentena Cambió todo También cambió todo Para mal Nosotros siempre En este programa Contamos Sacamos las cartas De lo difícil Que es llevarnos Vernos todos los días Los que estamos Nuestras parejas Ya a mí me quieren rajar A todos A mí también A mí también No Porque A ver Qué sé yo Valores Tratemos de sacar Lo positivo En la cuarentena Qué sé yo Nosotros estamos Hace Sí Ciento y pico Días Que no salimos Encima yo Como soy Bastante obsesiva Empezaste la cuarentena Antes de que salgas No Una que no Bueno Diez días antes Ya dije Claro Cuando pensábamos Que eran quince días Nada más Y me encantaba A mí me gusta estar Mucho en casa Entonces dije Aprovechemos Estemos en casa Viste Bueno Claro Ahora Sabes qué Y bueno Y salí dos veces Nomás Para dos programas Y uno de los cuales Fue el programa Delicia El último Así que también Me pasé mal No Justo en ese O sea Voy Nada O sea Programón Yo amo Ir al programa Obvio Obvio El tema El hizo apagado Los nervios Imaginate Lo que fue Así que Nada Ahora me voy a quedar En casa Un tiempo Para Obvio Meni Dale Cande No no ¿Voy yo? Sí Sí obvio Te estoy viendo Para Cande Estás igual a tu viejo Hoy Hoy puntualmente Estás igual a tu viejo ¿Quién? Vos Igual ¿Yo? Hoy Hoy Sí Lo amo Es re lindo Así que gracias Meli Te quiero preguntar En la cuarentena Hiciste algo Distinto Viste que todas Por ahí Nos estamos Reinventando Haciendo cosas nuevas Cocinando Inventando cosas ¿Qué es lo tuyo Que dijiste Bueno La cuarentena Me sacó buena Para esto Bueno Las primeras semanas Hacemos todo Viste En la casa Pintar paredes Ordenar placares Bueno No Me 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 A la cocina Eso sí Hago muchas cosas caseras Hice Un cuadro Pinté mi primer cuadro Para Nunca pinté En mi vida Porque Soy como bastante Impaciente ¿No? No tengo paciencia Y siempre quise tener una ola Entonces agarré Me compré unos acrílicos en una librería Unos pinceles y dije ya fue Voy a probar Fue pasando Fue por varios procesos Lo quedó espectacular Lo queríamos ver Lo tengo acá A ver El primer cuadro de Melina Pitra Pero lo que Cale, vos también pintás Y es verdad que le tenés que poner Mucha dedicación y tenés que tener paciencia Porque se te tiene que secar Por ahí una parte para seguir con otra parte A ver, a ver ¡Sí! ¡Guau! ¡Ay, no lo veo! A ver ¡Ahí! ¡Qué lindo! ¡Meli! ¡Qué laburo! ¡Muy bueno! ¡Muy zarpado! ¡Meli quedó increíble! Un cuadro medio zarpado Bueno Bueno Hiciste algo que es muy difícil Porque la ola tiene Tiene transparencias Tiene un montón de cosas Para jugar con luces Sombras Sí, elegí ¿Las jugaste? Obviamente el dibujo más difícil Mucho YouTube Tutorial De cómo es la ola No, no No se imaginan Cuando empecé Fabián se reía Mi marido se Porque era una cosa que Aparte le había puesto un azul Que era un azul muy fuerte Quedó como muy Y bueno Y empezó a jugar con los colores Y bueno En cinco días más o menos lo terminé Pero me encanta Perdón Meli, de verdad que Fuera de broma Viste que uno puede decir a veces Algunas cosas por compromiso Está excelente Está muy bien Realmente está excelente Me lo elogiaron un montón Así que estoy chocha Por eso lo muestro Y además de ¡Ay! ¡Epa! ¡Hola hermosa! ¡Tiene todo chocotante! ¡Hola! Un alfajor Ah, un alfajor está comiendo Vino con choro Vino con choro Escúchame, pará Porque arrancaste con cartón entelado O fuiste derecho al bastidor 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 Porque tenía un cuadro Que no me gustaba Hace mucho tiempo Que era todo liso, blanco Y tenía algunas cositas Y bueno, le puse pintura arriba Y lo pinté ahí Pero Meli, ¿sabías algo de pintura? ¿Estudiaste algo? Porque eso llevó una técnica Imagino, ¿no? No, nada ¿Nada? No puede ser No me lo puedo creer Así era nada A mí no me sale ni loco Hay que pulirlo Tengo un talento curado Soy bastante impaciente Y la verdad que Bueno, fue el único cuadro que pinté Y no sé si me animaría a otro Porque como que soy muy perfeccionista Quiero que ya esté terminado Me levantaba Y ya estaba con el cuadro así obsesiva Con los pinteles Dándole Pero al estar en casa está bueno Porque lo iba retocando todo el tiempo No sé, terminaba de comer Y ya iba Tres puntitos Esto, lo otro Agarré también esponja O sea, le metía esponja Le metía dedos Ah, le metiste un montón de amor Ah, ya Milo Loken no existís Milo Loken, Gil Voy a darte un O sea, para mí El próximo cuadro Tiene que ser con óleos Porque los óleos no se secan Exactamente Entendés, tardas tipo Meses en secarse Entonces podés ahí jugar Día a día Con todos los colores Ah, bueno Buen dato Buen dato Buen dato No lo sabía Pero bueno La ola Era lo que quería Hace mucho que quería una ola Y bueno, me gustó como quedó Meli ¿Qué es Meli? Ah, perdón Perdón Cande, me gusta que estamos alineados Dale, dale Mételo Estamos realineados No, porque estoy con el celular Y en una pantalla la tengo a Meli Y en otra pantalla tengo a Osima Y no los veo a ustedes Ahora Te quiero preguntar Meli Porque recién decías que tus hijas Bueno, están haciendo colecho ahora ¿Qué onda eso? Con tu pareja O sea, está Es mejor, es peor Se duermen en la cama con nosotros Y, pero después las pasamos Porque se mueven un montón las dos Y yo soy como para dormir Necesito, viste, oscuridad Silencio Que no huele una mosca Entonces las pasamos después Pero me encanta Porque estamos viendo una serie This is us La, no sé si Oh Sí Soy fan de Jack Ay, la amamos Bueno Ya igual me quedan re poquitos capítulos Y me quiero morir Porque, viste, cuando No les pasa que cuando está terminando una serie Y que se nos cañaron un montón Yo lloro Termino la serie y lloro Digo, ¿y ahora qué hago? Bueno Entonces es una serie Que la verdad que la puedes ver Con los chicos también Ellas vienen al ratito Hacen, no sé Están cinco minutos y se duermen Y después las pasamos Pero bueno Con Fabi Hay momentos Estamos en cuarentena Las 24 horas juntos Así que Momentos hay de sobra Pero para no les pasa también Volviendo a la serie Que, viste, cuando las series están muy buenas Se ve que los productores No sé quién se avivan Y te la terminan Siempre Te dejan largo el final ¿Vos querés que pase algo? En el mejor momento la terminan Y tal vez tienes que esperar dos años Te querés morir O sea, a mí me pasa que digo Che, o que muera gente O que No No, es decir Que tenga un final Pero que pase algo Que pase algo Y te la dejan abierta Y vos decís Ay, no Con lo que me gustaba esta serie No Terrible Bueno, me pasó con Velvet Me pasó con Bueno, The Walking Dead Que no termina más No termina Olander Olander Que también No sé si la vieron Que me encanta Y Se quedó ahí En un capítulo No sé si fue la cuarentena Aunque ya no graban más ¿Qué pasa? Viste Tenés que esperar No creo que es por la cuarentena Ya van a volver Tan me olvidé Me olvidé Lo que pasa Sí Es como de La tienen que Que tirar toda funda Porque si no es un garrón Así que bueno Pero esta Creo que sale la temporada 5 Bueno Y la uno Meli Que te truncó algo La cuarentena Dejaste algún proyecto O de lo contrario Estás pensando en el que viene Porque viste que También hay mucha gente Que está pensando En la vuelta Y meterle con todo Sí A ver Mucho Esta cuarentena Nos tomó a todo ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Que íbamos a pasar Por una pandemia Barbijo Cuarentena Encerrado Ciento y pico de diez Nadie En el mundo Es una locura No La verdad que vivo El día a día La verdad que nosotros Que laburamos en los medios También podemos laburar Por redes Y eso es muy importante Y después ¿Te gustan? Sí Sí Soy Me tengo que poner Un poquito más al día Pero bueno Con los chicos La familia Todo cuesta un poco más Porque hay que llevar Lleva mucho tiempo Tener Obvio Muchísimo tiempo Pero bueno No tengo demasiado Por eso La familia Me consume mucho tiempo Pero sí Estoy trabajando Dentro de todo ¿Y tus nenas Están con TikTok Por ejemplo? Sí Pero Ya Ahora se les pasó Era al principio Más que nada Que estaba bueno Porque Se entretenían Muchos Yo no les Ellas lo tenían privado Cada vez que tenían Que subir algo Venían y me lo mostraban Pero me pasó Que bueno Habían enganchado mucho Al principio de la cuarentena Con TikTok Y estaba buenísimo Porque Se unían mucho Entre ellas Entonces estaban por ahí Dos horas Para grabar un video Pero estaban muertas De la risa Con el celular ahí Pero Una se tiraba de acá La otra de acá Y se morían de la risa Y la verdad que Verlas así Tan felices Estaba bueno Y ahora se les pasó un poco El tema de TikTok Habría que ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen las chicas? Ocho Y cinco Y se llevan súper Sí Obvio Como todos los hermanos Pero bueno La verdad que Para La situación en la que estamos viviendo La verdad que Que sean dos Es una bendición Ay sí ¿Qué te parece? Meli ¿Y no sonías con un tercero? ¿O no? No Ella está No, no, no Me encanta Siempre quise dos Porque uno Me parecía poco Y dos Me parece ideal Que se acompañen Todo Pero tres Ya no tengo más manos Tengo dos manos Tres Es un quilombo Sí No, no, no No puedo Yo me dedico mucho a ellas Soy como muy obsesiva Fabi también es un padrazo Y la verdad que te lleva mucho laburo Si te dedicas a los chicos Te llevas mucho laburo Y me gusta estar al 100% con ellas Entonces Estamos Bárbaros ¿A qué lugar Meli Entiende igual que las chicas con el colegio y demás ¿A qué lugar irías a vivir? Teniendo en cuenta que Que bueno Sus laburos pueden hacerlo Tanto Fabi futbolista Como vos en tu profesión Podrías hacerlo ¿A qué lugar te gustaría ir? Si llega mañana una oferta para Fabi Una oferta para vos ¿Qué país te tienta? Primero que se hable Que se hable español Bien Que haga calor Más que nada por las nenas también Imagínate que si nos tenemos que ir a otro país Me voy a China, Rusia Es un bardo Yo lo hago Me hubiese gustado más por ahí Más de jóvenes Y que las nenas por ahí cuando no estaban Pero ahora se complica un poco más Y que haya playa Yo creo que España es tu país ideal Se habla español Hay playa y hace calor Mallorca Mallorca Uy sí, Mallorca Estuvimos Estuvimos 10 meses En las Palmas de Gran Canaria Un lugar increíble Wow Sí, al comienzo de la relación Por ahí no lo disfrutamos tanto Porque eran muy chicos O sea, hoy me voy allá Y creo que no vuelvo más Y no Pero un lugar Que haya playa Sí, fundamental Amo la playa Amo el calor Yo soy el calor Así que me encantaría Así de un lugar con playa Bueno, ahora en Mardel Estamos chochos igual Mardel es hermoso Es hermoso Mardel Aparte es muy lindo Para disfrutarlo también en invierno Hay muchas cosas La gente es muy buena allá A mí es muy lindo Sí, nosotros Meli Sí, perdón Y te hiciste amiga De Por ahí De las mujeres De otros jugadores de fútbol Sí, sí, sí Todo el tiempo Bueno, porque Los jugadores de fútbol Están Cada seis meses Siempre hay gente nueva Entran, salen Sí Obviamente es fundamental Y en Mardel Nos hicimos muchos amigos No tanto de Por ahí de O sea, así Familias de jugadores de fútbol Gente de allá De Mardel Plata Claro Sí, una banda hermosísima En el bañero Donde vamos nosotros Nada Es un lugar Hermoso Yo, de hecho No me mudé al 100% Más que nada Por el colegio Porque No sabíamos si iba a ir Y bueno Una cosa llevó a la otra Y yo voy Vengo Como estamos cerca Iba en verano En el verano me instalé Así que Nada Estamos chochos ¿Vos de dónde sos Oriunda? Meli ¿Sos de Buenos Aires? De Urlingam De Urlingam En el oeste Escucha En el oeste Está la gente ¿Y tenés familia allá? ¿Te quedó familia ahí? ¿Vas seguido? No Ahora no Porque mis papás Se fueron a vivir a Córdoba Qué lindo Sí Curve Ideal Olvidate No, no Vamos De hecho A Córdoba Y íbamos a ir Bueno Pasó todo esto Pero siempre Mi mamá vive En Villa Yardino Que hay montañita En la montaña vive Imagínate para las nenas Tiene una casita Rodada Mis hijas duermen ahí Naturaleza 100% Porque les gusta dormir ahí Van con mi mamá Y hacen toda vida No Les encanta Les encanta Es hermoso Meli Y volviendo a que hoy es viernes ¿Hacen algo especial? Porque es viernes O ya es un día más En la cuarentena Y son todos iguales O de repente Siguen diciendo Bueno, es viernes Para hoy Tenemos este plan ¿Es viernes? Sí Hoy miramos un capítulo más De Visisas Porque mañana no se madruga Entonces Es lo único No No, no, no Mucho no Por ahí Algún que otro sábado Hacemos un con amigos Pero Sí Para mí los días Ya como que Son todos iguales Los son Excepto Por fin de semana Por esto de madrugar Que no hay despertador Y eso El tema de las clases online Es un tema Porque tenés que seguir madrugando Los chicos Ustedes Se implica entender un poco Que siguen yendo al colegio Pero desde casa Bolonqui Bolonqui Meli Te agradecemos La buena onda Siempre Ojalá algún día Puedas venir al piso Cuando estemos nosotros Ahí también De manera presencial Ojalá Me encantaría Bueno, son un amor Los tres Así que es un placer Y me divertí un montón Gracias Meli Un gusto Gracias hermosa Porque pará chicos Vamos a decir una cosa Y bueno Las chicas lo saben Yo estoy más tirada vago Hay que producirse Para salir Es una La verdad Estando en casa Cambiarse Es otra cosa No es lo mismo que salir Así que se agradece siempre Besos Saludos para Fabi Saludos para Fabi Dale Le mando Un beso enorme Un beso grande Chau 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 Melina Pitra Bien Me gustan las charlas Así amena Como copada Con gente copada Chicos Muy lindo Es que ella es copada aparte Es copada Es copada Meli es copada Aparte también siento Que están en sus casas Entonces están como Más relajados ¿No? Como la gente Que sacamos Es como que Bueno En el estudio Por ahí se quedan Como más Es distinto En cambio Cuando están en su casa Están como en la intimidad De un lugar cómodo Está bueno ¿Vos qué tenés en la mano Magui? Ah Una crema para los labios ¿Cómo están las chicas? Ah Ah Ok Escuchame Eh Locut Eh Habla Tommy Tenemos algo para ver ¿Cierto? ¿Tenemos algo Tommy? ¿Puede ser? Yo quería mandarle un beso grande A la tía Zulema Que está mirando Me mandó un saludo hermoso hoy Y es de Urlingam Recién me escribió Que es de Urlingam Como Meli Quedó ahí Un beso grande tía Escuchame Zulema Que le hice un posteo en Instagram Quiero que sepas que fui yo ¿A qué cosa? Le hice un posteo De que la queremos mucho A la tía Porque la extrañábamos Y el otro día Volvimos a cocinar con ella Sí Está ahí firme Nos mira siempre Es hermosa ¿Puede ser algo de la tía? A ver Obvio La amo con toda mi alma Tía Regalamos por Instagram Siento que es tipo figurete Y como que está Siempre está a todos lados No te abandona nunca Es una grosa A mí me mandó un audio hermoso Antes del programa Está en el Instagram De todos lados La amo La tía Zulema Es un Chevrolet Corsa No se queda nunca Está siempre O sea siempre Es vigente Bueno le mandamos un beso a la tía Vamos a compartir algo Una sorpresa A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le mando un beso a la tía Pero no hace falta Bebotear a la tía Pobre la tía No quiere No le bote No Tía No hace falta Es la tía Pero le tiró un beso linda Mirá mirá Tía tía No hace falta No hace falta A ver Mandar un beso normal a la tía A ver No me sale A ver tía tía ¿Qué vas a mandar un beso a la tía? Tía te mando un beso Eso A ver Ah bueno Ah bueno A ver A ver A ver A ver No es increíble Lo que vamos a ver Era un orejón Un beso a la tía normal Pará Es una merienda Pero son orejones Sí Qué feos los orejones No seas malo Estoy seguro que a la tía Es el beso que más le gustó Porque tiene que ver con la cocina Le mando a la tía Un beso Un beso cultural Muy bueno No, no Descarrilamos ya no No, pero Le voy a mandar a la tía Le voy a mandar a la tía Un beso Besos temáticos Pará Un besote Un besote A ver El té No Besote Ah Más besos quiero Yo le voy a mandar a la tía Un beso Sin control Yo le voy a mandar a la tía Un beso gaucho Esa Hay una Yo le voy a mandar a la tía Hay más Hay más además Un beso acuático A ver Manísimo Va a chupir Nos dice Nos dice Que nos ama Estoy escuchando un audio Nos ama con todo su corazón Dice la tía Pará Ponelo el locutor Ponelo el locutor A ver Pará Ponelo 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 Un beso con sueño A ver A ver A ver el audio de la tía Es cortito A ver Está muy bajo Está abajo Está abajo Sí, no, no Lo dijo algo de fabuloso Sí, sí El programa está fabuloso Y nos ama con todo su corazón Escuchame Ay, chicos No Quería hacer uno más Pero no A ver Hacelo, hacerlo El último No, no, no Es que no me salí No me sale No me salí A ver ¿Qué? No, no Estaba pensando uno Pero no me sale Ah, yo tengo Yo tengo un montón Pero lo voy a hacer después Lo voy a hacer después Creo que tenemos una invitada Sí, sí Que no solo es una bomba Ah, no Los besos dijo Perdón Los besos están fabulosos Estaba mirando los besos Ah, los besos Me cortaste la presentación Perdóname, perdóname Me quedé colgado con el audio No, no No se perdonó Me tira Bueno Tenemos una invitada Que es una gran actriz Es muy linda Tuve la suerte De trabajar con ella En una serie Y la estaba rompiendo En ATAB Así que La vamos a recibir a ella Muchas gracias Por estar desde casa Con nosotros Anita Paul Está llegando Está llegando Está llegando Sí ¡Ay! ¡Eh! Ahí está Yo vi una planta No Por Dios Buenas Me muero ¿Dónde está? Estamos en vivo 19-20 ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Encima de un torso Todo divino No, man Es increíble Yo le recuerdo A la gente Que esto es en vivo ¿Dónde está Anita Paul? ¿Dónde está Anita Paul? Pará Quiero decir Ahora Vamos a un enigmático 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 No es Argentina No es Argentina Claramente Opa No se dice ¿Estás ¿Estás Dentro de América? Sí Bien Bien Seguimos Seguimos Es un lugar Donde ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? En este momento Ahí Dos más Dos menos Cuatro más Cuatro menos A ver Son las Tres y veinte Cuatro menos Cuatro menos Ya sé dónde estás Me parece que yo también Estás en California Bien, pollo Sí, sí Sí, porque es el único lugar Con tanta diferencia horaria Dentro de los Estados Unidos No hay otro lugar Que tenga cuatro horas Diferencia de América Hola, Anita Hola, ¿cómo va? Y me matás Te digo, me partís el corazón Porque estamos en pandemia Con frío Y ver este momento Es durísimo Te envidiamos sanamente Sí, sí Gracias Yo pensé Digo, me quedo en el Depart Para hacer el No, danos el lujo De verte Disfrutar eso Qué bien Sí, yo lo hago por ustedes Imagínense que no O sea No es porque yo quiero estar acá Es porque les quiero dar a ustedes Un poquito de De calor De piel De paisaje ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Qué estás laburando, Ani? Estoy En cuarentena Qué sé yo Me quedé varada acá Digamos Un poco ¿Qué estabas haciendo? Tenía Iba a hacer una peli acá A fin de marzo Y después ya me volví a Argentina También A trabajar Y bueno No se pudo Se me van un poco Los ojos Con un morocho Que pasó caminando Por atrás tuyo Que fue tipo Wow Ahí va El Brian El Brian Brian Es un departamento No, el Brian Se acaba de dibujar Mirá Me voy a sacar los auriculares Si se lo pueden escuchar Es mucha gente Hola Mucha gente Hola Hola ¿Habla castellano Brian o lo matamos? Sí Hola Brian Hola, hola ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, ¿qué onda? ¡Hey! Estamos encerrados en nuestra casa Con mucha envidia verlos ahí Parece que sí ¿De dónde sos Brian? ¿De qué no se le dice Brian? Estoy de aquí Estados Unidos De Estados Unidos Qué lindo sos Brian Me quiero morir Brian ¿Te puedo decir una cosa Brian? Dale Vos, yo no sé cuánto sabes De esa mujer que está al lado tuyo Pero en Argentina Estamos hablando de una figura La amamos en Argentina Excelente actriz Todo, te aviso Para que sepa Brian Con quién estás Te hago apoyo Sí, ya sé Ya lo sabía Ya lo sabía Sí, yo no le hablo de otra cosa ¿De qué? No, mentira Oh, ok Disculpa Tengo mucha suerte A conocer a esta mujer Ay, por favor Qué lindo el Brian Perdón, chicos Son compañeros de trabajo O a mí ¿Cómo? ¿Qué onda? Él es mi personal trainer Y mi personal chef ¿No? Etcétera Etcétera Y etcétera Claro Más Más Yo no la voy a dejar pasar No me jodan No quieren que juegue a esto Porque lo estoy viendo Lo estamos viendo todos Sí Decirlo, pollo No, son chungos Chungos Un poco más Vamos un poco más Te está tramitando Pero perdón Brian, ¿por qué se conocieron? Yo quiero saber Cómo se conocieron Porque tenía mucha suerte Cómo se dice Yo envié un mensaje a ella Por Instagram Gracias, Instagram Sí ¿Me contestabas? Te contesté Sí, porque tenía mucha suerte No, dice que tiene suerte Porque ya le contesté ¿Cómo se me iba a contestar? Y no, más tarde Arrancó Se arrancó así Me muero por Instagram Me muero Y vos, Anita Fuiste a laburar Y dijiste Ya que estamos Lo conozco al Brian Olídate Claro, se tuvo que quedar Olídate, olídate Olídate No, sí Qué labura Ya está Quiero saber Perdón, eh Perdón Quiero saber, Anita Si el Brian Con respeto lo digo Pero Perdón, Brian Pero tengo que Primero Las damas primero En todo el mundo El Brian Respondió lo mismo Es decir Todo lo que prometió Por Instagram Lo cumplió Presencialmente Es igual de caballero De Fogoso Etcétera Estoy con el etcétera Sí, él Claramente Sí, lo superó todo Vamos, Brian Bien, Brian Diles lo que dije yo Diles ¿Qué dijiste? Cuando Enví Cuando Enví Cuando Me dijiste ¿Qué? Que me invitas a salir Hola, soy Brian De Downtown Te invito a bailar A comer Y tomar Y tomar Y cumplió con todo Salimos Sí, salimos por fuera Salimos por fuera Sí Estamos en la pile Vamos al gimnasio Ahorita mi perro Es la perro La mejor cuarentena del mundo La verdad que sí La mejor cuarentena Estamos los dueños De un perro juntos Mi mamá me dice Mi mamá me dice Que el otro día Hice una nota Y mi mamá me dice No da No da Que muestres Que estás pasando bien No está bien No queda bien Está perfecto No queda bien Obvio que Quedan muy bien Quedan muy bien Se agradece Se agradece Anitta Pará ¿Vos le enseñaste a hablar así También español? ¿O ya sabía? Viste Me pueden contratar Como profe de español Porque como verán Él habla muy bien Gracias a mí Chicos Pero pasó muy poco tiempo Habla increíble Viste Sí Cualquier cosa Consultas por DM Quiero saber Quiero saber Qué fue No sé si ya hablamos de amor Pero qué fue lo que Los enamoró O sea Anita Que di algo de Brian Y Brian algo de Anita ¿Qué dijo ella? ¿Qué te enamoró de mí? Oh Todo En serio Todo Ella está muy ¿Cómo se dice? Sensible Estoy sensible Sí Pero A veces Es tan duro Pero Además El tiempo Es muy ¿Cómo se dice? Like Very Enduring Corazón Tierno Sí Es muy enduring Y me encanta Porque Ella Te cuida Por todo Por todo el mundo Por animales Plantas Y Y todo En mi Encanta Cerralo ahí Brian Muy bien Muy bien Y a vos Ani ¿Qué te enamoró De Brian? Ay Todo el Brian Eso Todo el Brian Me gusta Como La vida que tenemos Me gusta Cómo me cocina Me gusta En realidad es eso O sea Me gusta la pileta En este momento O sea Si te tengo que decir No me era Cocinar Como me cocina Él cocina todos los días Y para mí Eso bastante Imagínate la guita Que yo me tenía que A poner en un restaurante Y conseguir Entendés Como que cocina Que la pide Que vendré Cerralo ahí El gimnasio Gastar Vamos a la playa Vamos a hacer hiking Imagínate No Está muy armado Nos vamos a Las Vegas A Las Vegas Vamos a Chile A Las Vegas Que mucha gente Se casa en Las Vegas Se lo di a dos meses Pero Pérez chicos Esperá ¿En qué fase De la cuarentena Cómo están las cosas Ahí en California En ese estado ¿Se puede salir? ¿Cómo es bien? Sí Sí Es muy libre De verdad Es Regulaciones Por un máscara La máscara La máscara Pero Hay un holiday Este fin de semana El 4 de julio Sí De los Estados Unidos Y las playas Se cerraron Todo Cerraron Todo Porque la gente Por tres Por tres semanas Porque No Porque no se No Porque hacen quilombo El 4 de julio Se la ponen En la boca Pero antes Pero antes Se abre Las playas Está abiertas Las playas Ahora estaban abiertas Y las cerraron todas Por el 4 de julio Y después Veremos qué pasa Entonces como que ahora Por el 4 de julio Está todo un poco más cerrado Los restaurantes Habían abierto Todavía Estaba empezando A reabrir Y como Aumentaron un montón Los casos Empezaron a cerrar De nuevo Si podemos salir En lo que sea Cuando sea Si En el restaurante Se abren Los restaurantes Y parques Yo creo Y cosas así Así que sí Un poquito es eso ¿Ustedes cómo están Chicos por ahí? Es un poquito No, para el orto Para el orto Mal Para atrás Para el orto Una Me mataste Anita Me mataste De encierro Al 100% Debe ser duro Yo Lo siento real En el alma Siento que es a fe Grosso Y es una cagada Ojalá Se pueda Podamos salir De esta Mejor ¿No? Sí Ojalá Idealmente Que no esté la pandemia Idealmente Que Se pueda encontrar Una solución Y no se siga muriendo Gente Infectando Etcétera Más allá de eso ¿No? De toda esa cagada Que está pasando La verdad que sí Perdón ¿Qué pasó? ¿Murió alguien? Hablando Se cayó alguien Se cayó alguien No No fue la mejor comparación La verdad Pero se me fue las manos Estaba por Zoom Pido disculpas Escuchame Anita Yo creo que te vas a quedar A laburar ahí Por lo que veo Para mí Ya juega ahí Y mirá Es posible No te digo que no No te digo que sí No tampoco es que Tengo que tomar una decisión Eso sí No Pero hay una amiga tuya Laburando allá Dejá que fluya Y vas bien Claro No por eso te pregunto No sé la relación Estaba aquí Tengo un montón de amigas Tengo un montón de amigas Que están acá Y que también están Que van Que vienen Otras están estancadas Una está en Hawái También Tengo animales acá Y ya tengo más animales acá Que allá Así que Eso ya da la pauta de algo Anita Te hago una pregunta ¿Por qué se están yendo Todos para allá? O sea ¿Hay trabajo? ¿Cómo es? O sea ¿Los reciben muy bien ¿No? A los argentinos? No sé Yo siento que Sí No sé Yo creo que Cada experiencia De las personas Es diferente Es verdad Como que depende mucho De cómo te venís Si te venís legal Ilegal Si te venís con visa Sin visa ¿Qué tipo de visa? Si te venís con ahorros Si te venís A tener que sobrevivir Desde el día uno Si venís con educación Si no Cada caso es tan particular Que siento que es más Un salto de confianza De fe De querer una vida diferente A la que estamos teniendo O lo que sea Que una seguridad O una certeza Es como decir Si me la mando Porque para qué Si no me voy a arrepentir Toda la vida Si está perfecto Pero hacer algunas cosas aquí Para trabajar No hace falta un permit O algo así Para trabajar Por ejemplo Amado ¿Cómo se dice? Amado Sí Tomado Tomado No Para hacer modelo Por ejemplo Sí Para hacer modelo No hace un Puedes trabajar Sí Bueno Claro Como cualquier país Puedes trabajar en negro Y lo que sea No bueno Un poquito No es la idea Pero hay mucho Hay mucho Otras cositas De industria Sí No es fácil así Estoy feliz con esta imagen A ver ¿Se ve la playa de ahí? No Solo vemos la pile ¿No? No No a ver A ver si le puedo ¿Cómo le giramos? ¿Por qué? ¡Qué lindo! ¡Qué pedazo de pileta! Pero para el complejo Está TR Algo otro Por arriba El Brian El Brian Tranquilo Brian mostré el brazo El brazo Quiero ver Mira lo que es ese brazo ¡Opa! ¿Qué guapo es Brian? Ahora escúchame Anita El Brian no escabia ¿No? Que tiene sus abdominales Escabia es alcohólico Ah bueno No puede estar No puede estar Sí Es alcohólico Eso lo tengo que decir Pero hace ejercicio Todos los días Como que Yo pensé que no Y toma Un montón Pero es mi cumpleaños De que te conozco Que trabajaste Estamos en melos Entonces Sí Estamos en melos Entonces Me da gracia esto Porque Tiene un lomo De alguien que no toma alcohol Perdón Yo le quiero decir Pero Whisky Solamente whisky Ah bien Tranquilo Hielo ¿Probaste Brian? ¿Probaste vos ya? Mate Que te estaba tomando Anita Mate Tomá No Ella es Hielo Con su mate No 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 Estoy bromeando Estoy bromeando Hay un broma Siento que para Es muy particular El mate Acá hay una argentina Que acabo de conocer Así que a ella le ofrecí mate Ah ok A ver A ver Re chusma Chabón Quiere ver todo ¿Viste? Sí ¿Querés conocerla? Sí Sí A ver ¿Qué pasa? A ver Anita Dale vos Sí La agüita La agüita La agüita La agüita No La agüita Que tengo en este momento No quiero teletransportar Acá Estamos con Tamara En Argentina Hola Hola Tamara ¿De Buenos Aires? Sí Yo soy de Rosario Estamos en vivo En la televisión argentina Sí ¿Cómo andás Tamara? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Con frío? Mal Pésimo Con frío acá Bueno acá estamos ¿Qué estabas haciendo allá Tami? ¿Vivís allá? No Estoy paseando por el momento Y viendo qué hacer Ah La vi Estoy recorriendo Escuchame Que acá no hay nada Que acá allá Sí Es la idea Tamara Sí Escuchame El pollo te saluda Pollo Álvaro Mucho gusto Escuchame No lo veo Ahí No importa Seguí los consejos Anita y buscate un Brian O una Una Mirta No sé Lo que quieras Porque va por ahí Pásala bien Seguro Es la idea Ok Gracias Tamara Te apoyo por tus consejos No por favor Por favor Un placer Bueno Ahí acá seguimos En la pileta No sé si quieren ir al jacuzzi A ver dónde es Dale Vamos Sí Cerramos con eso Qué bueno No es tipo acá Dos pasos Pero Y después tenemos la pileta En el rooftop Nos damos cuchuchos Con las amenities La verdad tenemos que Se ven Se ven Se ven Se la va calentita Ani Pero O sea Ahí es donde vive Brian Nos mudamos Hace dos días Se mudaron aquí juntos Juntos ya Conviven Es que pintó cuarentena En realidad Claro Y les vino muy bien Y el tema es que Cuando la cuarentena Fluye ¿Por qué destruir? Como que cuando la No Obvio Obvio Es difícil después Separarse ¿Por qué te vas a separar? No Coincido 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 Estás al horno Pero estás Muy bien al horno Pero Ani Igual Yo te quiero preguntar algo Porque a mí me encanta Cómo sos vos ¿No? Como que siento que Recontra disfrutás El hoy ¿No? Gracias Esa es como tu vida Es como que Lo que pensás Decís Bueno Que fluya Voy acá Y voy Y disfruto Sí Ojalá Sí Yo creo que sí Que reintento Eso De pasarla bien En el momento Pero también porque No se allá De las circunstancias Que Las circunstancias Pueden variar O lo que sea Pero no depende de uno Y lo único que uno puede hacer Es tratar de estar En el momento En el que sea presente Aunque sea Observando la situación Y viendo qué Camino se puede tomar Todo el tiempo Tenemos La opción ¿No? ¿Se me escucha? Sí, perfecto Ah, genial Bueno, como eso Todo el tiempo Escuchame Ani Nos vamos a ir al corte Te agradecemos mucho La onda El tiempo Seguir disfrutando Ojalá Estés súper feliz En lo que sea Y en lo que quieras Sí De una Magui Te voy a ver pronto Probablemente ¿En dónde? No sé No sé No sé No sé Ya se enterará Ya se enterará ¿Cómo estamos con los enigmáticos hoy? ¿Qué se va? Se quiere enterar ya ¿Quieres saber? Ya se enterarán chicos Tendrá la primicia ¿Qué? ¿Están con la peli esa loca? Quiero saber No No, no se puede No se puede Honestamente Tengo un acuerdo De confidencialidad No puedo decir más Estoy comprometida Tengo las manos atadas Pero Pero ni bien Yo pueda Dar esta información Imaginate Pollo a vos Número uno Vas a ser el primero En saberlo Chau Anita Torranta Besos Gracias Los amo Chau Chau Buenas Qué lindo Qué buen zoom Chicos este 100 puntos Por Dios Me acuerdo que había una vida Además de esta cuarentena Tal cual Tal cual Qué lindo Verla tan bien Disfrutando el calor Ay Yo te digo Saqué muchas fotos Hiciste bien De recuerdo El Brian mi ídolo Mi nuevo ídolo El Brian Ella es mi ídola Escuchame Pero siempre lo fue Ella siempre lo fue Todo bien Todo bien hizo en la vida Bueno chicas Nos vamos a ir a un corte Tengo unos consejos Pero nos vamos a ir a un corte Puedo seguir con el programa Estamos en vivo 19.39 Ok Sí Ah Le das lo mismo Perfecto Estamos en vivo Vamos vivo Le mando un beso Al director Que me está escribiendo Barbaridades Desde su puesto de trabajo Un director Que se le caía la baba Y se le caía la baba Con Brian Esta es una No Así que nada Después ahora voy a mostrar Voy a mostrar las fotos Che Deme un segundito nomás Un segundito Un segundito Sí, sí, sí Qué lindo tener un Brian En tu vida, ¿no? Pensé que me estabas diciendo Qué lindo Perdón Me pareció un montón Te juro que no Yo creo que no puede venir bien un Brian En la vida Está sola, Kale Está lejos Nico, ¿no? Sí Y la sonrisa Sin pensarlas Los dos juntos Ya conviviendo Buenísimo Eso pensé Mira Maggie ¿Cómo tiró la ¿Eh? Vos la entendiste El pollo la entendió Salud No escuché Maggie hizo como Hice una pau Bueno, no importa Nada, mostró el termo Maggie Por eso Escuchame Che, gracias Gracias a la gente De Clean New Argentina Por cuidarnos Y sanitizar nuestros estudios Clean New Argentina Mira Somos Clean New Una empresa de tecnología En sanitización Y blindaje de tejidos Lo más importante Es tu salud Y que tus ambientes Estén protegidos Por eso Desarrollamos Nuestros servicios Que cuentan Con fórmulas exclusivas Y lo último En tecnología UVC Dejando tu hogar Libre de virus Bacterias y hongos Garantizá la tranquilidad De tu familia Clean New El blindaje de tu hogar El blindaje de tu hogar Gracias a A los amigos De Clean New Un beso grande A Luchito, Víctor Y también Y a todo el equipo Que siempre viene a la mañana Muy temprano En el camarín de la mañana Que tengo Vienen antes de que entren Y me sanitizan Muy temprano todo Así que les agradezco Ahora no Porque no estoy No estoy en la productora Che, es tiempo De quedarse en casa Es tiempo de descanso Por eso Somer Center Te invita a que compres De tu hogar No te pierdas El especial de 50 Escuchen bien, chicas A ver 50% de descuento 18 cuotas En todos los productos Increíble Ahorra y compra online En somiercenter.com Somier Center Un lugar Las mejores marcas Mirá Tiempo de descanso En Somier Center Comprá desde casa Especial 50% off Y 18 cuotas Sin interés En todos los productos Ahorrá Comprá online Y recibilo donde quieras Así nos cuidamos Entre todos Somier Center Un lugar Las mejores marcas Cansado Cansado Cansada De comer siempre lo mismo Bueno, encontré en Pini Los mejores platos De los mejores restaurantes Cande Descubrí nuevos sabores Y compartí tus experiencias En la comunidad de Pini Magui Tenés tu restaurante Sumate a Pini Y vendés Sin pagar comisiones Pini Comida hecha con amor Mirá ¿No estás cansada De comer siempre lo mismo? Te faltaba amor Te faltaba tú Te faltaba Pini Delivery de bodegones Roticerías Y restos de barrio Y seguimos Volvimos Aquí en Con Amigos Así ¿Qué pasó? ¿Perdón? Ya sé qué vas a decir A ver, a ver Cuéntelo así nos reímos todos Ya sé qué vas a decir Álvarez Ahí en el fondo Cuéntelo así nos reímos todos Locutor Locutor Magui No puede ser Que Cande Cualquier cosa te haga ¿Qué hace? ¿A quién le tirás besos? Besos queira La gente del otro lado Que se quedó A ver, espera Escúchame Cande O sea, estamos Estamos haciendo Vamos a venir Yo vengo del corte Yo soy el productor Que te canto 3, 2, 1, aire Y vos recibís con el besito ese ¿Dale? Vamos Dale 3, 2, 1, aire Vamos 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 Vamos, estás bien No estás cualquiera Y tú estás divina Esperando para tirar el beso Estás muy bien Necesitamos Una cortina de música Un poquito Ya que Ya que Tiner se dice De todo su programa Lo digámoslo acá Che, no Una cortina Para acompañar La parte tenemos cortina Sí Propia Sí, no, no Lo que no tenemos Es musicrizador ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Se escuchó? A ver, pone Bueno Ya está Bueno ¿Qué pasa, Mavi? No, no Que no se podía Y que Y que tenemos Un invitado Al que yo le quiero Tenemos un invitado tremendo A mí me reinteresa A ver, Cande A ver, Cande No, porque Tengo Tengo gente Que sé que se quería casar Este año ¿No? Que tenía todo planeado Y la verdad Que tuvo que suspender Pero ahí ves No sé Hay mucha gente Que seguro Su novio Le propuso casamiento Ahora Entonces ¿Qué pasa con esa gente? Si se quieren casar En cuarentena Desde su casa ¿Se puede? No sé ¿Se quiere preguntar a él? Bueno Por eso lo vamos a Invitar a él ¿A Javier? ¿Está Javier ahí? A Javier A ver si está ¿Está por ahí? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Alta intro Hola Javier ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Bien? ¿Bien y vos? Bien, bien Bárbaro Recién me tuvieron que bajar Las persianas Porque yo dije Abrime que me tiro Con Brian Y todo eso Que estaban mostrando Me salió Sí, nos faltó Porque me tiro Estoy en un noveno piso Me tiro No, era para matarse Viste lo que era Brian La cara Chicas La cara de ustedes Dos así Ah, terrible Terrible Las dos Terrible Javier, escuchame una cosa A ver Para Porque seguramente No es una sola cosa Pero vos Casás gente en cuarentena Ayudás al casamiento ¿Cuál es la logística? Bien Ayer se armó polémica Porque ayer empezaron A hablar del tema Vos tiraste ahí Tiraste un palo La cuestión es que No hay casamientos legales Eh Por Virtuales No son legales Los casamientos virtuales No hay No es que valga El registro civil Y te toma el consentimiento Porque la ley No lo permite Los registros civiles No están funcionando Nosotros Ya tenemos una empresa Hace muchos años Somos maestros de ceremonia Somos ceremony planners Es decir Organizamos Ceremonias de bodas No convencionales No son musicales Ni obviamente religiosas Este Entonces bueno Obviamente nos tuvimos que adaptar Y hubo parejas Que se casaban Como decía Cande recién Se casaban este año Y dijeran Nos llamaban Y nos decían Más allá de que el evento La fiesta La vamos a hacer El año que viene O a fin de año Cuando se pueda Queremos hacer algo Queremos festejar Queremos Con la gente Con nuestros amigos Con la familia Y así surgió la idea De las ceremonias virtuales Pero pará Ustedes hacen el oficio Pará ¿Cuál es el oficio? Justamente De la ceremonia Como una especie De presentación Somos los maestros De ceremonias Nosotros llevamos adelante La ceremonia Les tomamos el consentimiento Hacemos la ceremonia De anillos Etcétera A ver Sin ir más lejos ¿Vos hiciste una ceremonia Con tu papá? ¿O no? Bueno mirá Justamente Te iba a decir una cosa Cuando nosotros Nos casamos Con Tefi Primero nos casamos Por civil Pero después No queríamos No íbamos a ir a iglesia Primero porque son Segundas nupcias De mi mujer Bueno Nosotros nos costó mucho Cuando digo nos costó mucho Porque buscar una persona Ducha En la materia Es decir Que sepa de lo que está hablando Es lo que hacemos nosotros No Pero por eso No nos conocimos antes Y que a la vez Puede oficiar Y manejar un momento Porque no lo puede hacer cualquiera Lo iba a hacer Algún amigo conductor De la pareja nuestra Y lo terminó haciendo Mi viejo muy bien Digo Pero es muy difícil De encontrar a alguien Que sepa de qué está hablando Porque vos podés ser un cara dura Pero no es lo mismo O sea Algo Algo tiene que haber De la unión Exactamente No No es para caraduras Porque Como decimos nosotros La ceremonia de casamiento Es one shot Es un tiro Tiene que salir siempre bien De hecho Imaginate Cómo son las cosas Que nosotros tenemos Un servicio Dentro de todos los servicios Que tenemos Que se llama Ceremonias con amigos No con amigos así Pero se llama Ceremonias con amigos Porque muchas parejas Cuando nos vienen a contratar Nos dicen Nosotros queremos Que nos casen nuestros amigos O por ejemplo Queremos que nos casen Mi papá Suponete que es el caso Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros preparamos la ceremonia Nosotros le pedimos Información a la pareja Con un material Preguntas que nos contestan Por separado Cada uno Y nosotros Armamos la ceremonia Y coacheamos A la persona Por ejemplo ¿Vos no mandabas a Bocha? Nosotros le damos La ceremonia Armada entera Para que tu papá La haga Y sea De contra profesional Muy bueno Perdón chica Perdón que me lleve Pero sabes que No hay Nosotros fue uno De los problemas Que tuvimos No hay de eso Bueno sí que hay ¿Quién fue tu wedding planner? ¿Quién fue tu wedding planner? Hay que retarla No La rompió mi wedding planner No lo que pasa Es que también En la herencia Nos conocen Fuimos mil veces A la herencia No sé cómo no te dijeron No nosotros Lo que pasa Es que iba a ser Estamos entre una persona Que es amiga de la pareja Que es muy conocida Y alguien de la familia Mi viejo se animó Y optamos por la familia Por una cuestión sentimental Lógico Es espectacular Es espectacular Y aparte yo vi Tengo info de la ceremonia Porque busqué a propósito Y vi la ceremonia Fue espectacular Que entraste con tu hermana Tefi entró con Mimi La Mimi Fue espectacular Ya lloraba cuando entraban Qué lindo Qué lindo Me quiero casar de vuelta ahora Me emociono Cuando quiera Bueno Nosotros hacemos Renovaciones de votos Aniversarios Hacemos propuestas originales De casamiento Chicas Ustedes las dos Que están las dos solteras Si quieren sorprender A sus parejas Preparamos una buena Propuesta de casamiento ¿Cómo sería Una buena propuesta Proponiendo el casamiento ¿Cómo? ¿Cómo sería Una buena propuesta De casamiento Me interesa ver Y bueno Se arma todo Un lugar para ir Algún lugar especial Si estás de viaje Se puede armar de viaje también Pero suponete que lo haces acá Vas a algún lugar Preparado Con actores Con algún cantante Con maestro de ceremonia O sea Nosotros tenemos Todo el equipo De hacer lo que quieras Desde el mozo bobo Que te tira El vasito de agua Hasta alguien Que te canta Que se te cae en las medias Hay millones de cosas ¿Me das el Instagram De la empresa Que quiero entrar ahora? ¿Cómo? ¿Cómo es el Instagram De la empresa O la página? Tu ceremonia Arroba tu ceremonia Porque voy a mostrar Un poquito Yo no te tuve la duda Porque yo sí tengo ganas De que En el caso De casarme Que no me case un cura Sino que me case un amigo O algo así ¿Y es eso legal? O digo ¿Tiene como el valor De la ceremonia normal? No, no, no La única forma De casarse legalmente En Argentina Es en el registro civil O eventualmente Como hizo apoyo De traer el registro civil A tu casa O al salón Ok El tema Pero digo después En lo que sería la iglesia Si lo reemplazas Por un amigo Magui Magui Vos Perdón O sea Lo legal Legal Es únicamente El civil Claro La firma Es una cuestión Es una cuestión religiosa Yo pensé Que el casamiento Por ahí No tenía validez Si después No te casaba un cura No No Es una cuestión religiosa Y hay miles de religiones No, no, no Solo el civil No, no, no De hecho Te digo que hay parejas Que nos contratan Nosotros ¿Qué hacen? En la semana Hacen O antes Como hizo el pollo Hacen el civil Si pueden enganchar El mismo día Van Pero solo Con los padres Con los testigos Van a la iglesia Toman el sacramento Si pueden Porque hay muchos impedimentos Como el caso De segundas nupcias O distintas religiones Pero el día del evento Lo que adquieren La gran mayoría de las parejas Es evitar Tener que ir con todos Los amigos a la iglesia Y después Todos los invitados Entonces nosotros Hacemos la ceremonia En el salón Como hizo el pollo Digamos Esto es la herencia ¿Esto es la herencia? Uy, qué sé yo Ah, sí No, re Acá estás vos Mirá Acá estás vos Y puede ser Es la herencia Por el jardín Chicos, tengo una pregunta Para Javi Sí Javi, alguna vez Vos sos re clienta mía Cande, perdón Vos sos re clienta Porque sos re Siempre hablas de amor Recién todos El pollo le decía Qué lindo que sos Qué linda la historia de amor Eso es romántica O sea Vos sos re clienta Para nosotros Una romántica ¿Alguna vez pasó Que alguien te dijo Bueno, quiero preparar Una ceremonia De una propuesta ¿No? De casamiento De un hombre Una mujer O de una mujer Un hombre No importa ¿Y salió mal? No, a nosotros No nos pasó No les pasó Esto de que digan Que no Que sé yo Porque aparte La verdad es que Nosotros en general Esta cosa Tiene mucho de improvisación Si bien Ninguno de nosotros Hablo en plural Porque no soy yo solo La empresa Nosotros somos cinco Maestros de ceremonia Pero hay mucho de improvisación Ninguno de nosotros Somos actores Venimos más de un palo Más Somos todos Docentes Somos Tenemos Alguna otra habilidad O venimos Algunos de un palo Tal vez más religioso Que arrancaron Algún ex pastor Digamos Venían Que ya tenían experiencia En ceremonia de casamiento Pero no No han salido mal Porque además Uno en el momento Cualquier cosa Que puede pasar Digamos Uno sale rápidamente Resolvés Y que hayan dicho Que no Nunca Sin ir más lejos Todas las personas Que nos casamos También para el civil Que tiene que ser Una jueza O un juez No puede ser Alguien de afuera Uno busca Alguien copado Pedís referencia De gente Que decís Che Que sea copado Que no sea Larguero Larguera Entonces imagínense La referencia Para cada uno De esos momentos Lo importante Que es que sea Algo entretenido Porque la verdad Exactamente ¿Sabés cuál es La gran diferencia? ¿Por qué nosotros Decimos Estas ceremonias Son realmente a medida? Porque por más copado Que sea Del registro civil Que ya no se les dice más Son funcionarios Del registro civil Pero por más copado Que sea No vas a ver Nada de tu historia Hace cuánto que te conocí ¿Para cuál? No vas a ver nada Nosotros lo que hacemos Es justamente Le agregamos a la ceremonia Todo eso Por ejemplo Viene alguien Y te cuento una historia Nosotros nos conocimos Red de jóvenes Tuvimos siete años juntos De repente Él le agarró Que se quería ir a España A hacer un máster Tuvimos tres años separados Y después Sí, es tu historia Magui Yo la leí Estoy haciendo Muy bueno Muy bueno Lo sabía Le iba cambiando la cara Todo Todo Absolutamente todo Volvimos Nos enamoramos Nos dimos una segunda oportunidad O sea Nosotros nos metemos En la historia Esa es tu historia Magui Esa es tu historia Magui Sí, esa es mi historia Mariano Feliz día Feliz día Gracias Muchísimas gracias Qué grosso No, a este Pero escuchame A este no quiero en equipo A este no quiero en equipo Sumate Javi Estoy aquí Muy buena Javi, gracias Invíteme cuando quieras No, no Pero no Yo te diré Lo malo Olvídate Cuando volvamos al piso Cuando vuelvas al piso Sí, Javi A mí me gustaría Que Nico Que Nico Me haga una propuesta Como copada Si nos llevamos a casar No sale mi teléfono Sí, como las que los videos Sí, siempre le muestro Los videos Sí, pero perdón Digo, hay un video Por ejemplo Que si lo muestro Siempre que me encanta Que están sentados Van al cine Ellos dos Y de repente La pantalla gigante De la película Muy buena Elsa, eh El novio Y va como El de Pampita ¿Te gustó? Tremendo El de Pampita Que lo mostró Todo por Instagram ¿Te gustó? El de Pampita Lo vi en la playa ¿En la propuesta? Sí Sí, sí Estuvo bien Estuvo linda Estuvo tranqui No fue muy original Para vos Hay que gulear No, qué sé yo Será porque nosotros Viste Volamos mucho Entonces tratamos realmente De hacer algo mucho más original Me copa Me copa Pero bueno La verdad es que Aparte nosotros Lo que tiene de bueno Es que este tipo de ceremonia Se pueden hacer en cualquier lado Hacemos ceremonias en la playa Nosotros Yo por ejemplo Pollo lo vas a encontrar en la página Fui el que hice La primera ceremonia de casamiento En la bombonera Por ejemplo Uy Qué bueno Y eso fue sorpresa De la novia Para el novio Que el novio era enfermo de boca Qué leí Y lo sacaron del registro civil Con los ojos tapados Después del registro civil Lo llevaron Y cuando les taparon los ojos El pie estaba parado En el centro de la bombonera Qué loco Y ahí hicimos la ceremonia Javi Nos quedamos sin tiempo Pero me reinteresa Me copa Me gustaría Seguimos el lunes Sí Me encantaría Que puedas estar más seguido Si tenés ganas Después lo hablamos bien Pero está muy interesante Me encantó Me encantó Gracias Otro día la seguimos Porque aparte Ustedes Tienen toda la onda Para esto que hacemos nosotros Cande Sos el amor en persona Así que Historias de amor sobran La historia que tú ya Magui Magui Tu historia de amor Es genial Así que Es para una ceremonia nuestra El nombre de la empresa El nombre de la empresa Tu ceremonia Tu ceremonia Fácil Gracias Javi Javi Gracias a ustedes Chicos Buen fin de semana Chao Gracias Javi Buen fin de semana Javi Me encantó Che Me encantó Javi Muy bueno Toda la onda Amor Sí, sí Aparte lindas historias Me quedé como pensando en eso ¿Me colgué? No, estamos ahí No No, estás bien Pollo Estás bien Gracias director Me quedé con unas ganas De que me hagan Así como una propuesta Medio televisiva Yo creo que Se va a casar Primero Cande Sí ¿Qué? Obvio Le mando un beso grande a Ojeda Le mando un beso grande a Ojeda Que me dice que estoy saliendo muy faché No Ojeda botón No Quiero decir una cosa Yo tengo una amiga Que se fue a Europa Con el novio Era la primera vez que iba a Europa Era como un viaje así muy lindo La estuvieron remando mucho Para ir a ese viaje Para conseguir toda la plata E ir Bueno Y cuando fueron Nosotros estábamos reesperando Que le proponga Entonces Y nada Volvió Y nada Tipo cuando llegó a la casa Dos días después Le propuso en la cocina No Es su casa No No chicos Pero pará Está perfecto eso Lo mato No pero Cande O sea Cande Escuchá Candela Candela Escuchá una cosa En el avión o no que sea Vos por ejemplo Querés que Nico Le mostrá siempre algo a Nico Ella no va a poder hacer eso Tiene que hacer algo que te sorprenda O sea Hay que Hay que romper el molde Hay que romper el molde Obvio Tranquilo Pero pará Haciendo un viaje a Europa Y le propuso en la cocina Está perfecto Pero ella no lo esperaba en la cocina Ahí ganó En Disney Esa te gustaría En Disney me encantaría Pero ya está quemado un poco Yo un día voy a mostrar videos de la mía Voy a mostrar videos Dale ¡Ay! Te la vi veo Pará Yo quiero saber si alguien te contestó Lo de las llamadas Lo de las jodas Pará Nos tenemos que ir Ya se vienen Y con que atos Sí Estamos pasados Sí Pero pará Si las tiramos nosotros de onda También Ah Eh No No, en ejecución No la llamó No, 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 no No, no Pero lo vamos a hacer La semana que viene probamos Buen fin de Buen fin de Buen fin de a todos Buen fin de chicos Cuídense mucho Feliz día locutor Chao Muchas gracias Chao 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 Chao